Coyotes Hambrientos El municipio de Enesa es uno de los más poblados del Estado de México Eran jóvenes en busca de oportunidades y de integración en el sur de California Y al no hallarlo, formaron sus propios grupos en las calles Esta se empieza desde cero a como tú te la vayas imaginando ¿Qué vienes a topar tú en los barrios de Cholos? ¿Es eso? ¿Es una hermandad? A continuación los Coyotes Hambrientos Están conocidos como la Sur 13 Me van a brincar, amigos ¿Qué me va a pasar, güero? Bueno, pues es una pincha carnaz que te vas a llevar en el barrio, güey Hola, soy P.I.T. de Pitbull Coyotes Hambrientos Llevo ya cerca de 24 años que soy perteneciente a la Sur 13 Y pues aquí estamos representando Ciudad Neza, Coyotes Hambrientos, 5-7 Puro Sur 13 Malo, malo, eres chocomalo ¿Qué vas a hacer cuando estés frente a mí? Sales a la calle tratando de robarme No creo que eso pase Vas preso por cobarde Chocomalo, chocomalo Amigos, amigos, amigos Espero la estén pasando a perro, chihuahua, chido guan, chicles bomba El día de hoy nos dirigimos a conocer una de las tribus urbanas más conocidas de las tierras que me vieron crecer Estamos hablando de los sureños, de la Sur 13 Pero primero, ¿qué es la Sur 13? Bien, la Sur 13, como les digo, es un movimiento, es una tribu urbana que ha existido desde hace más de 20 años Muchos dicen que inició en Latinoamérica, otros dicen que inició en Estados Unidos Pero en fin, de eso no se me preocupen porque hoy lo vamos a averiguar Entendemos que a esta pandilla se le conoce por ser violenta y hasta hostil Es por eso que nos hemos vestido a la ocasión Y vestido con puro chico malo, amigos Es la nueva merch, es la nueva mercancía, la nueva línea de ropa, amigos Chequen, de chico malo, chico malo Está perra, amigos Uno se ve coqueto y hasta malo, chequen Uno teniendo el flow Aparte, súmenle que la tela está suavecita y tiene detalles bien perros, como este Vayan aquí en la descripción, estará apareciendo Para que vayan y sarmen de chico malo, chico malo ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Si no, ¿qué se dieron cuenta por chico malo? ¿Qué les digo, amigos? Estoy muy emocionado Para tres, dos, que neta estoy muy emocionado Estoy muy emocionado por aprender y conocer de esta subcultura De este movimiento, de esta tribu urbana que se encuentra aquí en la Ciudad de México Como les digo Hoy platicaremos, hoy estaremos un día a día con ellos Para ver de qué se trata todo esto Soy el señor Chiquis 13 de Ciudad Neza, de la Sur 13 Virgencitas El señor Chiquis es el líder de esta pandilla Oiga, jefe, ¿qué me podrías decir rápidamente acerca de esta pandilla? Pues aquí la pandilla, lo que te puedo decir de mi pandilla Que pues empezamos en los años del 92, 93 Pues la neta, cosas buenas, cosas malas Pues más cosas malas que buenas Hemos pasado de experiencia Hay pandillas que ya no están Carnalitos que ya fallecieron Hay carnalitos que están en la cárcel Nos representa todo como un carnalismo Sur 13 Las Vírgenes Nosotros somos coyotes hambrientos de Ciudad Neza Rifando y representando por todos lados Pro Sub 13 Coyotes hambrientos Carnalitos Aquí estamos y no nos vamos Puros pinches perrotes Puros perrotes Representando, les hago el coño aquí Ciudad Neza representando coyotes hambrientos para la historia, carnales Al llegar al barrio nos topamos luego luego con un muro Que está representando a la pandilla, a los sureños Es un mural que tiene 10 metros de largo Tienen detalles históricos que han pasado aquí en esta cuadra En esta pandilla Y también en general acerca de la Sur 13 Miren, aquí estamos con Pitbull Mejor conocido como Pit A mis espaldas está el muro que tú pintaste Sí, ese es el muro Ahí está perrón, ¿eh? ¿Tiene varios significados? Sí, es de lo prehispánico Ahora sí que lo que fue la industrialización Cuando llegó las máquinas de vapor, la revolución Hay muchas cosas que representan a Ciudad Neza ¿Ustedes pensarían que una pandilla significa alcohol Y drogas? Pero no, amigos, también es cultura Oye, mi Pit, ¿cómo yo podría pertenecer a la pandilla? A la clica En esos momentos, en esos años, ya sería De que tú tengas el interés de dar A conocer alguno de tus talentos De dar tiempo a aprender algo Hacer algo, hacer algo en la música En el arte Ahora eso es lo importante Que quieras hacer algo Y así puedes pertenecer aquí Porque aquí es un colectivo de arte Tengo entendido que antes te golpeaban Te brincaban, ¿no? 13 segundos para pertenecer ¿Eso es cierto? Sí, sí, por así que aquí se usó mucho Yo, yo, mi adolescencia Y parte de mi infancia fue en Estados Unidos Y pues sí, igual allá tenemos que ganarnos Nuestras letras Miren, quiero enseñarles algo bien perro Estoy impresionado con las vaycas que tienen Con la forma que se transportan Son bicis tuneadas ¿Cuál es su nombre, jefe? ¿Qué onda, carnal? Esta es una limo custom Esta se empieza desde Ahora sí que desde cero A como tú te la vayas imaginando Prácticamente lo que quieras hacer Pues si era esta Se le mandaron a hacer La salpicadera Se mandaron a hacer Junto con esta Todo esto está torcido Ahora sí que a mano Los puños se mandaron a hacer El volante se mandó a hacer El cuadro es pintura candy La orografía Está más chico que el normal Que el limo normal Está más chico Entonces ahora sí Es a tu gusto Lo que le quieras invertir Y pues ahora sí El varo que le quieras invertir Y por ejemplo ¿Cuánto me saldría En hacer una de estas bicis? Te puedes gastar poco Hasta 25 mil 30 varos 35 mil Esta bici que está aquí, jefe ¿Cuánto vale? Estoy volando más o menos Con unos 20, 22 22 mil pesos ¿Puedo, puedo subirme, jefe? Sí Miren Se lo voy a enseñar Es una bici Fuera de lo normal Jamás había tenido La oportunidad de conocerla Aparte está más larga Y está cómoda Jamás había conocido una bici Hoy tenemos la oportunidad De conocerla Fíjense La salpicadera está bien coqueta De hecho La salpicadera, ¿te das cuenta? Es un cráneo Aquí están los ojos Aquí están la boca Aquí están los ojos Y se salen flamas Hacia arriba Y esta bici ¿Cada cuánto la saca, jefe? De hecho, con esta Es la tercera vez que la saco Es para pura exhibición Pura exhibición ¿Puedo verme un rollet de aquí? ¿No más se lo es? Sí A ver, vamos a ver Vamos a probar la bico Quítale la pata, carnal Sí, sí, sí Y si me la robo ¿Qué me pasa, jefe? Vale, me vas a sacar Es que está difícil Está súper difícil de manejar, amigos Fíjense cómo tiembla Fíjense, fíjense Es que está perrísima A ver, ¿quién está riendo? ¿Qué le pongo la llanta, jefe? ¿Qué le pongo la llanta? ¡Bravo! 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 A ver, a ver, a ver Si no le toca su salteada ¡Ese se la va a robar! Oye, mi Magic Está difícil, ¿eh? Tiene su chiste Me costó Uno y dos, tres montones Poder manejarla De hecho, sí cuesta Cuando estás acostumbrado, sí Sí cuesta Ya le vas agarrando la maña Y ya agarras cualquiera ¿Cuántas bicis tienen aquí Su pandilla? Tenemos 12 ¿12? Entre triciclos 16 12 20 24 No, no recuerdo, no 26 y limos Estaría perro conocerla, jefe? Sí nos daría la oportunidad Luego en un video Conocerla Sí Si no, nos jalamos a mi cantón Ahí están todas las bicis Para que las vean todos También tengo el patín También hay un patín Destino Road Riders Hay varias cosillas ahí Ahí dejaron los comentarios, amigos Si quieren ver la segunda parte Pero en las bicis Especialmente en las bicis Algo que me voló la cabeza, amigos Y es que aquí en esta pandilla Se encuentran mujeres También son inclusivos Y aquí estamos con Andy Oye, Andy ¿También tú perteneces Desde el principio a la pandilla? Sí Bueno, pues todo Todo este desmadre Viene desde Estados Unidos Todo este movimiento Que nosotros comenzamos Empieza más que nada Para hacer una solidaridad Entre los latinos y chicanos Que eran despreciados En Estados Unidos Por el racismo Entonces empiezan Obviamente a salir De Estados Unidos Los chicanos, latinos Empiezan a realizar Sus lugares de origen Y entonces ya estando aquí Ellos empiezan a inculcarnos El que todos somos Una sola familia Todos somos hermanos Que lo que vienes a topar Tú en los barrios De cholos Es eso Es una hermandad Es una igualdad Que todos vamos De mano con mano Y yo hablo con uno Si tú no tienes que comer Y yo sí Yo te invito Si tú te caes Yo te levanto Si yo me caigo Esto dirás que es una hermandad Hermandad Eso es lo que venimos Haciendo nosotros Los chulos Y venimos profesando eso A través del tiempo Cuando empezamos Todos éramos morros Muchas de las veces Salimos de las casas A encontrar en las calles Esa unión Que te enfrentaba en tu casa Porque muchos venimos Además de solteras Vienen de familias Desintegradas Y aquí lo que vienes A encontrar es eso Es esa hermandad Es ese hermano Es esa hermana ¿Y cuánto tiempo Llevas en la pandilla? Yo en la chuleada Llevo 20 años 20 años Perteneciendo A los sureños 13 Y si yo quisiera salirme ¿Qué tendría que hacer? ¿O sí se podría? Sí, sí se puede O sea que nadie está a fuerzas A continuación Va a suceder Algo ¿O qué? No estoy seguro De hacerlo Van a hacer Un ritual De iniciación A continuación Los coyotes hambrientos Mejor conocidos Como la sur 13 Me van a brincar Amigos ¿No? ¿Qué me va a pasar? 13 segundos ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? No más Se vamos a ver No, pues es una pincha Carna Que te vas a llevar De parte del barrio ¿Qué te vas a aguantar? Vamos a llorar Vamos a llorar Vale, vale Entonces me hago No más bolita ¿Vale? Pero fíjense Yo sí me pongo esto Cuidado Yo sí me pongo Los palillos Los sacacarnes De la boca Vamos a brincar También Vamos a brincar Les va a tocar Yo no sé Así que prepárense Mejor yo que ustedes Se arrepentían Va 1 Vamos a brincar 3 7 8 9 6 11 12 13 Mira ahí está Oigan jefe Veo que tiene gran peso Un calzado Que es este Que es el cortés Pues el cortés Significa la pandilla La neta del cortés Es el tenis Pues más peligroso Y pues más que nada Lo representamos Todos los que somos Pandilleros El sureño Y cualquier Que sea pandilla Corre 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 Yo si veo Unos tenis A lo lejos Cortés ¿Significa que debo de correr? Pues Si vienes tumbadillo Y eres cholillo Pues al tiro A donde te estás metiendo Porque El cortés Representa peligro En la pandilla Se supone mis bellis Que el tenis cortés El Nike cortés Es uno de los tenis Más peligrosos del mundo ¿Por qué? Porque se suponía Que en tiempos pasados En los 80's 90's Las bandas de cholos De Estados Unidos Solían usar este tipo de tenis Para representar Un barrio pesado A veces los colgaban En los cables de la luz Para hacer mención De que ahí Era un punto Era un barrio pesado Por esa razón Es que los cholos Usaban este tipo de tenis Hasta la actualidad Pues sigue siendo un tenis Que caracteriza esta cultura Hoy en día No por usar unos cortés Quiere decir que es un delincuente Pero si es Es un par significativo Para la cultura de los cholos Mira carnal Pues también soy noventero ¿No? Y aquí este Primordialmente Andamos representando Coyotes hambrientos ¿Verdad? Ya no hablamos tanto De barrios ¿No? Pero pues si tenemos Las vivencias de antaño ¿No carnal? Este pues todos estos Valedores que ves aquí reunidos Con la mayoría Hemos convivido Desde morros carnal ¿No? Me dice Melcai Caigarcia carnal Saludos a toda la tropa Que nos está mirando ¿No carnal? A toda taudición Y aquí estamos carnal Colonia Virgencitas Aquí estamos en la cuarta carnal Este vengo de la colonia Estado carnal Pero como te vuelvo a decir Este pues aquí ya no Hablamos de barrios ¿No? Sino lo queremos hacer Este pues lo que es La cultura ¿No carnal? Representar siempre El barrio ¿No? La cultura La choleada ¿No carnal? Ahorita pues estamos Este con lo del rap ¿No carnal? Yo también me late Rapear y todo ¿No? Aquí nací Aquí crecí Y aquí me quiero morir Al lado de mis ancestros Los maestros Los coyotes Hambrientos La gasa bien mojada Los compas Rolando marihuana No me laten los bucanas Tomo la caguama Pulque y la caña Alcohol de 9-6 ¿Cómo ves? Así somos los pinches coyotes Para complementar la información Aquí tenemos la opinión Del señor Agustín El señor Agustín Vive a 20 metros Del lugar De la mera esquina De la mera mata ¿Usted cómo ha visto? ¿Cómo se han portado? Porque las pandillas Tienen mucho peso O se les conoce Por ser violentas ¿Eso es cierto? Bueno anteriormente Sí Ahora ya no Y al contrario Es una convivencia Con ellos Es la rutina del diario De aquí De los vecinos Que se juntan ellos Hacen sus convivios Y sus reuniones fotográficas Y también Que se ponen a cantar También ahí ellos Son personas Que no dejan Que se metan Otras personas Que vienen ajenas Con las personas de aquí ¿Podría decirse Como ratereo? Sí O sea Les llaman La atención Que aquí Ese barrio Este de aquí Se respeta O sea Que ellos Si vienen aquí De visita Tienen que Atenerse A lo que A lo que son Las personas El señor Chicharo También es vecino Del lugar Oye ¿Cómo ha visto Todo esto? ¿La pandilla Era violenta Era muy violenta Antes En la época De los noventas Yo me juntaba También Ah Se juntaba Usted jefe Aquí había muchas pandillas Antes de Cholos Aquí eran los Cacos La primera virgen El azul 13 Estaba muy pesado ¿Usted alguna vez Le tocó Enfrentarse ¿Entrado Otra pandilla? Sí Con varios Y a balaceras Era pura balacera ¿Y usted tiene cicatrices De algún hecho? Sí Tengo Algunos tiroteos Todavía Pero No se me alcanza Algunos No se las puedo enseñar Pero sí También yo fui pandillero Sí También fui pandillero La colonia Las virgencitas A ver ¿Cuál es la placa? Antes tirotefaba Este barrio Lo que es las virgenes Las primeras virgenes ¿Ustedes aquí Era su punto de reunión? Sí Bueno Aquí los de sus 13 virgenes El barrio era aquí A los Cacos Es esta La calle Ya era lo que ellos Estaban aquí Pero ahora sí que Pues también compartían El barrio Con algunos otros barrios Eso era la diferencia Pero lo compartían Las cuadras Por ejemplo Yo ¿Sabes qué? Estas tres cuadras son mías Y la avenida es mía Y sabes que De ahí De esa avenida Ya no pasas Sí, exactamente Porque si no Te vamos a golpear Te vamos a Aquí se vivió así La verdad Yo no te puedo dar Tantos detalles Exactamente Porque yo no estaba Aquí en los años Pero sí O sea A todas las vivencias Y lo poco que conocí Yo cuando regresé Así se manejaba aquí Tienen como un grito De guerra ¿No? O un llamado de guerra ¿Cuál es? Ya llegó Los chicos de la esquina Y se metieron A nuestro Y empiezan Jefe ¿Y qué es La Sur 13? La Sur 13 Es un barrio Que conformamos Un grupo De cholos Aquí en Ciudad Nesa Este Conformamos Sur 13 Las Vírgenes Sur 13 Viene desde Los Ángeles Viene de Califas Tijuana Pero llegó aquí En los 90 Y vino para quedarse Tengo entendido Que a ustedes Se les conoce Comúnmente Por los cholos De Nesa ¿Hay varias pandillas O hay una sola Aquí en Nesa? En Nesa Hay un chingo De pandillas Lo que es aquí Las Vírgenes Tan solo antes Había En cada dos cuadras Había una clica Y teníamos Un chingo De pedos O sea Que en Ciudad Nesa Hay un putero Si te das cuenta Pues Nesa Es grande No me imagino Ni cuántos barrios Sean ¿Cómo cuántas Pandillas Ustedes le calcula? Pues la verdad No tengo un cálculo De cuántas pandillas Sean Pero lo que sí Te puedo decir Que casi aquí En Nesa Siempre rifamos Nomás la Sur 13 Todos los barrios Que llegaron aquí Son 13 Nomás que cada quien Tenía su nombre Nosotros somos Sur 13 Vírgenes A ver jefe Pero si ustedes Eran de la misma Banda De la Sur 13 ¿Por qué Tenían conflictos Si eran los mismos Si eran del mismo Bando Del mismo equipo? Es que aquí Llegó en esos años De los 90 Pues llegó la choleada Llegó pues con todo Sí Pues claro que Todos queríamos ser Los más vergas Queríamos ser los mejores Y ahora sí Que sonar más chingón En aquellos tiempos Y pues la neta Pues aquí hubo Había un chingo de pedos Que las pandillas La neta Nos matábamos Pero ahorita Gracias a Dios Que estamos en estos años Pues ya la pandilla Como ves Este pues Estamos haciendo A través Lo que es Poyotes hambrientos Que formamos Un grupo Colectivo musical Formamos una unión De pandilla No es tregua Los problemas Nunca se van a acabar Pero al menos La pandilla Se anda uniendo Y anda respetando Estas reglas Como sureño Entiendo Que en cada clan Que en cada equipo Que en cada crew Que en cada pandilla Hay un jefe Hay un líder ¿Usted se denominaría así? Pues aquí En mi pandilla De la Sur 13 En aquellos años Del 92 Aquí vinieron gente De Estados Unidos De otras clicas Los sureños Y pues Empezaron a tirar El barrio Sur 13 A mí me toca Conocerlos En la secundaria Me brinco A la Sur 13 Desgraciadamente Varios carnales De ese tiempo Ya no están Pero aquí me quedé yo Para mover el barrio Y seguir esta línea Sin duda alguna Vimos que ser un cholo Significa varias cosas Significa familia Trabajo Y unión En fin Hoy estoy muy agradecido Con los coyotes hambrientos Por darme la oportunidad De conocer Que es realmente De la Sur 13 Y que es Ser De una pandilla Aquí en la descripción Estará apareciendo Información Si quieren conocer Un poquito más De ellos Vayan aquí En la descripción Pues bueno He sido jefe Muchísimas gracias A todos Ya sabes Que yo soy Ulay Y eso fueron Los 10 horas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!